muy buenas a todos chicos qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo podcast al podcast número 4 y antes de empezar a meterme en cuestión en hablaros del tema que hoy os traigo quería mandaros un cordial saludo a todos desde aquí desde mi ciudad alicante en españa como digo un cordial saludo espero de verdad que todos estéis bien tanto vosotros como vuestras familias os deseo siempre lo mejor y sabéis que no lo digo por decir por cumplir no soy una persona políticamente correcta quiero decir que me gusta siempre decir lo que pienso y en este caso es la realidad es precisamente lo que pienso y lo que siento y para mí yo os lo he dicho en multitud de ocasiones no sois meros suscriptores o viewers sino que sois una pequeña gran familia a la que os tengo mucho aprecio mucho cariño y y con la cual pues me apetece siempre decirlo y expresarlo creo que es bueno y aparte de que este tipo de formato como son los podcasts pues hace que esto pues sea más humano más cercano más natural y que pueda expresarlo sin esa ambigüedad sin esa teatralidad sin esa de alguna manera superficial forma que son pues bueno pues los diferentes vídeos que que se suelen subir o que suelo subir y que es lógico que van pues más encaminados a aquellas cosas que quiero compartir con todos vosotros y que bueno pues este tipo como digo de formato el podcast hace que pueda tener una relación más más de tú a tú y siempre que hago este este contenido pienso que os tengo enfrente no pienso que estoy mirando una pantalla con lo cual las palabras pues fluyen solas porque es como si tuvieras una conversación pues con cualquier persona que tienes como digo enfrente para mí esto pues lo hace especial y por eso pues me he decidido a seguir subiendo podcast aparte de que también vosotros me lo habéis pedido porque es un formato que os gusta mucho y que ya veis que apenas he tardado una semana en subir el siguiente y mientras tenga temas de conversación pues y tenga tiempo que eso es fundamental pues lo seguiré lo seguiré haciendo además de que cuando tenga recopilados algunos más pues procuraré subirlos a otras plataformas que también me lo habéis pedido y creo que es una buena idea que los podéis también tener en otros en otros formatos para que bueno pues los podéis escuchar cada vez que os apetezca y bueno chicos pues voy a entrar ya un poquito en materia y hoy os quería hablar un poco sobre los beneficios que nos aportan los videojuegos que son muchos y muy diversos más allá del primero que nos pueda venir a la cabeza cómo es el entretenimiento y el videojuego no es simplemente un pasatiempo más un pasa horas sino que va muchísimo más allá nos ofrece nos aporta muchísimas experiencias muchísimos beneficios y de los cuales pues algunos os voy a hablar porque es posible que se me olvide alguno que otro pero bueno de los principales creo que no se me olvidará ninguno es verdad que el mundo del videojuego pues ha cambiado muchísimo como de la noche a la mañana no sólo ya me refiero a nivel plástico nivel artístico que es lógico que no tiene nada que ver un juego de hace 30 años con lo que vemos al día de hoy sino también en la forma en la que pensamos en los videojuegos o el calado que tiene la sociedad o la opinión que se tiene hoy en día que es muy diferente difiere mucho de la que se tenía hace pues como os digo 20 o 30 años es cierto de que a pesar de que la popularidad de los videojuegos no deja de crecer día a día son todavía muchas las personas que aún conservan una visión negativa sobre ellos lógicamente no tiene nada que ver a lo de hace unos años y además os puedo poner mi ejemplo personal cuando yo era adolescente pues estaba mal visto jugar a los videojuegos se relacionaba con la ociosidad con la pérdida de tiempo si mi padre a lo mejor me pillaba con la típica maquinita marta marcianos aquellas que que funcionaban copilas de botón pues me castigaba no le gustaba y bueno ni qué decir tiene cuando quería pasar pues alguna tarde de algún sábado en alguna en algún salón recreativo jugando alguna coin op tenías que ir en plan clandestino mirando de lado a lado que no no te viera nadie conocido nadie que conociera a tus padres y después que se lo dijeran incluso yo tenía compañeros tenía amigos que les gustaba como a mí los videojuegos que sabían que jugaban a videojuegos y siempre me decían que era una mala influencia que eran unos vagos que no servían para nada y bueno pues fijaos bien cómo ha cambiado todo ya no somos jugadores somos gamers la influencia que tiene el mundo del videojuego es abismal es inabarcable y bueno ni qué decir tiene que se han creado nuevas profesiones relacionadas con el mundo del videojuego ya no sólo me refiero cómo es lógico a los desarrolladores ilustradores guionistas sino pues a los propios gamers youtubers streamers o todos aquellos profesionales que se dedican a los juegos y a los esports es tremendo el giro que ha dado no sólo en este en este sentido sino también fundamentalmente en la parte social uno de los mayores tópicos que se pueden escuchar y que se escuchaban era que alguien que juega o jugaba de forma intensiva a los videojuegos es alguien sin apenas o con ningún tipo de vida social y nada más lejos de la realidad al menos en la inmensa mayoría de las ocasiones algo que vincula al gamer con el mundo de los videojuegos es que esta forma de entretenimiento y ocio también es una buena forma de hacer vida social los videojuegos han ayudado a muchísimos adolescentes han ayudado y ayudan a muchos adolescentes a superar tiempos difíciles han sido un canal de creación de amistades duraderas siendo un punto crítico en el desarrollo de sus habilidades de comunicación han favorecido sus competencias para el trabajo el trabajo en equipo y en general han supuesto una inspiración en diferentes aspectos de nuestra vida daos cuenta quien juega a videojuegos lo hace con al menos una persona habitualmente alguien con quien comparte o forja cierta relación de amistad y además algo que impulsa a seguir jugando es poder vivir experiencias con gente a la que se conoce o no contra la que podemos echar unas partiditas formar un dúo para vivir aventuras en modo cooperativo y estas experiencias se pueden desarrollar en juegos multijugador competitivos o en juegos de aventura donde se deben superar pruebas con la que ayudar a otros jugadores para derrotar a la inteligencia artificial que se presenta como jefe final por ejemplo otra de las razones por la que los videojuegos son un entorno en el que crea relaciones y socializar es porque muchos de ellos son programados con características que recompensan la colaboración y la buena actitud entre jugadores qué duda cabe de que los juegos cuentan con características sociales programadas donde podemos agregar a las personas con las que hemos disfrutado jugando o conectar con quienes conocemos para poder disfrutar juntos de una partidita no lo típico los juegos cooperativos recompensan el buen trabajo en equipo y la comunicación para superar retos debido a su diseño donde jugar en solitario no vale la para lograr el objetivo o vencer los juegos multijugador masivos cuentan con toda una plataforma pues para realizar interacciones sociales comercio hermandades clanes y chats propios donde podemos pues expresarnos tanto por escrito como por emociones y gracias a todos estos recursos es posible mejorar la experiencia en los juegos y realizar actividades sociales además contamos también con estas características en juegos tan tan dispares y prosociales más competitivos como son los shooters en los cuales mediante un buen empleo de los métodos de comunicación pues podemos aprender sobre liderazgo estrategia y además empatía ayudando todo ello a obtener una mayor satisfacción del tiempo de juego y más allá de todo esto del entorno conectado no hay que olvidar los eventos las partys los campeonatos clubes son actividades que buscan y requieren la presencia física de las personas participantes por ejemplo para una persona que tenga dificultades con sus relaciones cotidianas relacionarse con otras personas gente introvertida o que simplemente pues le cueste tener o hacer relaciones con con personas con otras personas a nivel diario esto puede ser de gran ayuda y constituye un contexto dentro de sí mismo para su vida emocional y social además está demostrado científicamente también existen beneficios sorprendentes para la salud física la mental y la emocional de quienes disfrutan y disfrutamos de los juegos por ejemplo están más que comprobados los beneficios del wifi para la salud física y existen videojuegos dentro de Nintendo Wii para ejercitarnos que surten excelentes resultados se ha demostrado que pueden prevenir enfermedades físicas y mentales es un hecho y aquí también ya que hablo un poco de Nintendo de Nintendo Wii puedo enlazar a otro beneficio que bueno está todo va enlazado con las relaciones sociales y también con la inclusión porque antes el mundo del videojuego era un coto casi exclusivo de pre adolescentes y adolescentes ningún adulto jugaba o casi ningún adulto jugaba a los juegos y gracias a la Nintendo Wii al catálogo tan tan estupendo tan inclusivo tan diferente tan divertido pues esto hizo que muchos adultos al final se fijaran y empezaran a introducirse en el mundo del videojuego es bastante curioso pero es así en este sentido hay que darle las gracias a Nintendo Wii porque mucha gente ha empezado a jugar incluso entre familia padres e hijos yo en mi vida he jugado con mi padre a los videojuegos y es verdad que este tipo de juegos, de catálogos pues ha potenciado precisamente todo esto yo lo he vivido también en mi casa con mi mujer mi mujer vamos en su vida había jugado a un juego de hecho es que se ponía nerviosa no le gustaban y es verdad que a día de hoy no se siente cómoda con un juego que necesita un periférico pero sí que bueno pues cuando apareció Nintendo DS y demás y sus diferentes variables pues nos compramos una y ha disfrutado como la que más jugando a Super Mario Bros a la le encantaba y a día de hoy sigue jugando en su tablet con sus diferentes gustos y es verdad que también, también han sido un método de inclusión tremendamente importante los smartphones con las app y que sabéis que existe un catálogo prácticamente infinito de juegos free to play que nos permiten descargarnos cualquier tipo de juego y poder disfrutar de un rato en cualquier parte más allá de las portátiles coges tu teléfono, tu smartphone y puedes echarte una partida en un momento determinado todo esto suma y ha supuesto un impas en la inclusión en el mundo del juego y a día de hoy podríamos decir que qué adulto no juega a los juegos o a los videojuegos cuando antes era un parque exclusivo para adolescentes y pre-adolescentes ahora prácticamente todo el mundo juega a los juegos gracias a Dios gracias a Dios ¿qué más chicos? ¿mejoran la memoria? eso es indudable muchos videojuegos mejoran la memoria y la conectividad neuronal en los niños en un experimento realizado por la Sociedad de Neurociencias cognitiva en la ciudad de Nueva York se usó un juego para niños que consistía en recordar la ubicación de los asteroides que aparecían en secuencia en una pantalla en donde los niños tuvieron que hacer clic en los asteroides en orden de su aparición anterior este juego se repetía y se iba presentando con dificultad creciente se determinó que al jugar este videojuego los niños tendían a mejorar su memoria con el tiempo incluso a medida que la dificultad continuaba aumentando lo que implicaba que sus cerebros no solo mejoraban al recordar secuencias sino que se adaptaban a un nuevo conjunto de habilidades con aplomo este resultado parece correlacionarse con otro estudio un poco más reciente que también demostró que los juegos cada vez más difíciles pueden reforzar las conexiones neuronales neuronales más antiguas para hacerlas más adaptables a las condiciones cambiantes y aquí podríamos entrar a hablar de Dark Souls por ejemplo que es el juego por antonomasia sobre todo hoy en día los juegos de front conocidos por esa exigencia y que bueno pues es indudable que aumentan la capacidad adaptativa es decir te tienes que adaptar a las nuevas circunstancias que te ofrece el juego y aparte de que los juegos de front están especialmente diseñados para dificultar el avance del jugador desde el principio hasta el final y esto hace no solo que mejore nuestra parte cognitiva es que esto lo quiero enlazar no quiero que se me olvide nada ni tampoco repetirme pero esto también va enlazado con el aspecto con el beneficio de salud mental que lo quiero exponer un poquito más adelante de momento me voy a quedar aquí ¿de acuerdo? en que mejoran la memoria y también que refuerzan las conexiones neuronales perdón chicos al hacerlas más adaptables con las condiciones cambiantes del juego sobre todo en especial si es un juego exigente esto es ensayo y error es decir tú tienes que procurar adaptarte a la zona o al jefe que tienes delante y estudiar sus diferentes mecánicas para ver de qué manera eres capaz de superarlo y eso en Dark Souls es más que evidente porque cada parte del escenario está estudiado a la perfección al milímetro para que esto suceda nada está hecho al azar en Dark Souls todo tiene su porqué y está precisamente diseñado para dificultarnos el avance y eso conlleva a que aquellas personas que hemos sido capaces de de no frustrarnos porque eso también ocurre yo conozco mucha gente que que al final bueno pues ha dejado de lado Dark Souls porque no han podido no han podido pasar una zona ni siquiera la zona del tutorial que ahora pues a nosotros nos puede parecer algo quizá ridículo pero nosotros también lo vivimos en su día la primera vez que hicimos el tutorial de Dark Souls y desde que el primer momento el nivel de dificultad es excesivo incluso para un tutorial que se supone que los tutoriales están para ayudarte para que te familiarices con los controles pero bueno Dark Souls te lleva un puntito más allá también incrementan la inteligencia si alguien juega a los videojuegos y es bueno en ellos puede ser un indicativo de que también es bueno en muchas otras facetas en muchas otras áreas esa premisa se basa también en un nuevo estudio en el que dictaminó que dos de los videojuegos más populares del mundo como son League of Legends y Defense of the Asians actúan como pruebas de coeficiencia de inteligencia es bastante curioso y aquellos que son destacados jugando estos videojuegos también obtienen los puntajes más altos en las pruebas de inteligencia tradicionales lo que sugiere que los videojuegos en realidad ayudan a mejorar y aumentar la inteligencia además estos juegos combinan el pensamiento estratégico con reacciones rápidas y así entrenan ciertos tipos de pensamiento si es que chico los beneficios no tienen nada malo hay que potenciar jugar a los videojuegos hay que jugar a los videojuegos sin lugar a dudas mejoran la visión los videojuegos de acción especialmente los shooters los de tiradores mejoran considerablemente la visión hay estudios y esto que conste que no me lo estoy inventando determinaron que las personas que juegan juegos de acción cambian la ruta del cerebro responsable del procedimiento visual perdón no del procedimiento del procesamiento visual además estos juegos empujan el sistema visual humano hasta los límites y el cerebro bueno pues termina por adaptarse a él también sucede que la adrenalina creada a jugar a ciertos tipos de videojuegos crea dopamina que cuando se combina con el nivel de atención al detalle puede reconectar conexiones visuales en el cerebro otros estudios demostraron que los videojuegos que involucran disparar ayudan a mejorar la vista de las personas con afecciones como por ejemplo las cataratas otro apartado que me viene a la cabeza y que además por experiencia propia sé que tiene unos beneficios brutales es que liberan el estrés la mayoría de los jugadores que bueno que informan que jugar a videojuegos incluso juegos violentos es una forma de aliviar el estrés y de disfrutar jugando con amigos que es verdad algunos estudios científicos también determinaron que los videojuegos basados en acción no sólo reducen el estrés sino que también pueden agudizar las capacidades cognitivas como la velocidad de reacción este tipo de juegos pueden ayudar a que los jugadores piensen más rápido y sean más hábiles a la hora de la resolución de ciertos problemas lo que también puede reducir el estrés yo os puedo poner mi ejemplo particular y aquí voy a enlazar con Dark Souls ya lo he dicho en otras ocasiones en Twitter que yo padezco de ansiedad además yo tengo una ansiedad recurrente es decir que tengo épocas de mi vida en la que estoy bien que no tengo ningún tipo de ansiedad pero que después pues tengo otras en las que sí debido al estrés de la vida cotidiana y no sólo al estrés de la vida cotidiana muchas ocasiones me ha pasado que estando de vacaciones totalmente tranquilo sin un estrés aparente pues justamente me ha aparecido la ansiedad y entre bueno pues diversos mecanismos que he ido aprendiendo con el paso de los años y que también bueno pues me han ido ofreciendo diferentes profesionales al respecto al final entre como os decía estos diferentes mecanismos pues he ido gestionando la ansiedad y entre esos mecanismos he descubierto que los videojuegos me ayudan muchísimo a liberar tensión a liberar estrés y entre ellos sin lugar a dudas ha sido Dark Souls probablemente Dark Souls sea con el juego con el que más estrés libere estrés y ansiedad muchas tardes que me he puesto a jugar con ansiedad y he echado una partida a Dark Souls al final cuando he terminado de jugar ha desaparecido por completo he terminado de jugar y he dicho ya no tengo ansiedad ni estrés es verdad me he metido tanto en la partida a lo mejor pues creando una build o simplemente cuando jugaba las primeras veces antes de tener el canal me metía tanto en el juego en la historia en los combates que no pensaba más que en eso y entonces mi cabeza mi mente no era no se percataba ni era consciente del estrés ni de la ansiedad y cuando terminaba de jugar sentía un alivio y una paz interior brutal y a día de hoy me ocurre lo mismo cuando estoy creando un vídeo haciendo una build o cualquier tipo de contenido o haciendo un desafío que curiosamente los desafíos tienen una doble cara porque si hago un desafío bastante complicado lleva implícito una capacidad estresante importante y aunque en un primer momento pueda jugar en mi contra y me aumente ese estrés o esa ansiedad con el paso de los minutos o de las horas dependiendo el tiempo que le pueda dedicar me doy dando me doy dando cuenta de que ese estrés propiamente inmersivo del desafío me ayuda a luchar contra la ansiedad y cuando termino de jugar estoy totalmente tranquilo en paz en calma es bastante bastante liberador bastante liberador y y tampoco es necesario que me ponga a echar una partida simplemente me pongo a a jugar a Dark Souls 2 me pongo Mayula me pongo Mayula me quedo ahí en Mayula y simplemente escuchando esa esa música tan embriagadora tan tan hermosa hace que 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 me sienta en paz que esté tranquilo que disfrute del momento y si a lo mejor he venido con con estrés con con o de repente la ansiedad me empieza a incordiar se me pasa o si a lo mejor no se me pasa porque tengo mucha ansiedad mejora muchísimo y no hay ni punto de comparación a cuando empiezo a jugar con ese estado de nerviosismo a cuando he terminado sí que puedo decir sin ningún tipo de de problema que los videojuegos me han ayudado en mi vida y en especial Dark Souls más allá del canal en este caso el canal no tiene nada que ver pero sí a superar la ansiedad a convivir con ella a gestionarla mejor si me acuerdo cuando edite el video os pondré el link de un video que hay por youtube de un compañero que se titula algo así como que como Dark Souls ayuda a superar la depresión y la verdad es que el video no tiene desperdicio está muy bien os recomiendo que lo veáis sobre todo para aquellos que tengáis problemas de ansiedad es verdad que aquí dentro del apartado de la depresión pues hay que hacer un análisis más exhaustivo ya que la depresión es un problema muy serio y hay diferentes tipos de depresión depresiones más profundas en las que bueno es es muy complicado pero si tienes una depresión leve y sobre todo la ansiedad está demostrado que además ya lo he dicho anteriormente que que los juegos complicados difíciles liberan tensión y te ayudan a mejorar a nivel mental porque es una manera de superarte de ver que eres capaz de de superarte a ti mismo con algo tan básico como derrotar a un boss y eso lo puedes trasladar a tu vida cotidiana porque ves que eres capaz de de poder solucionar ese problema que se te ha planteado dentro del juego y que aunque puede parecer ambiguo realmente no lo es y en este caso con juegos tan exigentes como Dark Souls que ha habido muchas otras personas que no han sido capaces de terminar bueno ni siquiera de continuar yo tengo amigos que lo han dejado precisamente nada más llegar al santuario de enlace de fuego yo mismo también en algún momento he estado a punto de tirar la toalla al principio sin embargo pues ese ansia de de no darme por vencido de querer ver que hay más allá en la siguiente puerta de niebla el disfrutar de la historia el ver si voy a ser capaz de de superar el siguiente contratiempo este tipo de cosas chicos hacen que sin darnos cuenta tengamos más confianza en nosotros mismos y que al estar tan inmersos en esa situación te olvides de los problemas que te agobian en la vida diaria y que cuando terminas te des cuenta de que sientes una especie de liberación seguro que muchos de vosotros recordáis o los que estáis empezando a jugar para ahora Dark Souls la sensación tan estupenda que sentisteis cuando superasteis ese jefe esa zona que llevaba días amargándoos seguro que la recordáis sentisteis una sensación de satisfacción tremenda de alegría de júbilo un subidón tremendo y es verdad sobre todo cuando nos costaba mucho y a lo mejor estábamos días atascados es increíble y esto además enlaza con otro beneficio que tienen los juegos que es la capacidad que tienen para hacernos sentir no solo es como os decía al principio un pasatiempo nos pueden hacer sentir cosas maravillosas como una buena película o un buen libro puedes reír puedes llorar puedes enfurecerte puedes entristecerte ¿quién no ha empatizado alguna vez con el protagonista o la protagonista de turno o con cualquier NPC que aparece seguro que todos seguro que habrá un juego especial ahí dentro de nuestro corazoncito que en su momento te dio una tristeza enorme poder terminarlo y que en el momento en el que lo terminaste pensabas ¿y ahora a qué juego? ¿volveré a tener estas mismas sensaciones que me ha hecho experimentar este juego? sé que puede parecer una tontería pero a mí me ha ocurrido determinarme ciertos juegos y decir si a lo mejor tenía ahí en el catálogo cuatro o cinco juegos más para jugar y pensaba me van a ofrecer la misma inmersión que me ha ofrecido este la misma experiencia las mismas sensaciones y era abrumador chicos de verdad pasa exactamente igual que cuando tenés un buen libro que lo has devorado página tras página que no podías dejar de leer y que cuando te lo has terminado te da tanta lástima tanta pena sientes tristeza no sólo por haber dejado atrás una maravillosa experiencia sino el siguiente me va a ofrecer algo parecido y es evidente que no que a mí me ha ocurrido me he sentido decepcionado aunque el juego era muy bueno pero no me volvía a experimentar a producir esa sensación que el anterior el que había jugado me lo había provocado a día de hoy me ocurre lo mismo y con Dark Souls pues me pasó por ejemplo de sentir cosas maravillosas más allá del aspecto jugable que también pero yo cuando dejaba el mando estaba deseando de que volviera de que pasara el día siguiente para volver a jugar y volver a ponerme a los mandos de ese no muerto elegido pero no sólo por seguir avanzando y conocer un poco más de esa historia tan especial y tan rara que no entendía en un primer momento sino porque tenía una atmósfera especial seguro que sabes de lo que estoy hablando es sentimiento sensaciones y que que daba gusto experimentar y eso es un punto a favor de los juegos el hecho de que te hagan sentir de que disfrutes con los cinco sentidos con el corazón de que te encariñes con ese juego y de que bueno pues guarde un un recuerdo especial en ti que siempre pues lo recordarás y jamás lo olvidarás y quedará ahí en tu biblioteca especial de los mejores juegos a los que has jugado en tu vida y seguro que a vosotros también os ha pasado seguro otro 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 beneficio que me viene ahora mismo a la cabeza antes de que se me olvide es que gracias a a los juegos mucha gente ha empezado a leer libros se tiende a pensar que la gente joven no lee libros cuando no es verdad pero sí que es cierto que quizás a lo mejor el rango si se hace un estudio por sesgos de edades de quien lee más o quien lee menos quizás adolescentes preadolescentes puedan leer menos que quizás pues adultos yo también tengo amigos que no han tocado un libro en su vida no les gustaba leer y que gracias a la aparición de libros basados en juegos han empezado a leer han disfrutado de la lectura y me decían ¿cómo no habré descubierto yo antes esto? y es verdad gracias a que se han sacado libros basados en las historias de los juegos más influyentes del mercado pues la gente ha empezado a leer y además es una parte enriquecedora del propio juego porque al leer libros que estén basados en el juego te enteras de cosas que no aparecen en el juego y que están relacionados evidentemente con la historia lo digo por experiencia propia porque a mí me ha pasado yo me he leído por ejemplo sabéis que una de mis sagas favoritas es la de Gear of War y me he leído los libros de Karen Travis y y me han encantado me han encantado porque van mucho más allá de lo que se conoce cuando juegas y te enteras de muchísimas más cosas de la vida personal de los personajes que que no sabías ni que había constancia en los juegos a lo mejor te encuentras ciertas pinceladas y luego dentro de los propios libros pues te las relatan y y desde aquí chicos os recomiendo que que leáis libros basados en videojuegos que merece la pena merece la pena porque si sois apasionados de un juego en concreto ojalá eh aparecieran libros de de Dark Souls bueno por cierto por cierto hay uno eh de 9 bits bueno 9 bits es conocido en Twitter creo que se llama Adrián Adrián Suárez que es el padre de las almas oscuras que es un un libro eh sobre la saga eh Soulsborne lo pondré que no se me olvide lo pondré también en la descripción de del vídeo no olvidéis leerlo me refiero a la descripción que ahí lo encontraréis un libro súper recomendable súper recomendable para todos aquellos amantes de la saga Soulsborne es indispensable para vuestras bibliotecas allí os enteraréis de muchísimas cosas de lore que no son tan claras eh cuando uno juega así que esa es mi recomendación personal eh el padre de las almas oscuras y haciendo acopio porque ya sabéis que que no tengo ningún guión eh así escrito lo tengo todo en la cabeza y no quiero que se me despiste nada y así estoy intentando hacer memoria pero creo que eso es todo seguro que a vosotros os os vendrá a la cabeza más beneficios que tienen los videojuegos que ya habéis visto que son muchos y que no se le puede encontrar ningún aspecto negativo el único quizá quizá es bueno en en un menor porcentaje pero que también se suele dar es la adicción a los videojuegos ya sabéis que hay que jugar siempre con mesura como con todo en la vida hay que tener eh un hay que racionalizar el tiempo de juego y que eso es fundamental también para disfrutarlos no hay que saturarse tampoco es bueno pero bueno podríamos decir que ese quizá es el único aspecto mini negativo que puede tener los videojuegos ya sabéis que que bueno que también en muchas ocasiones se ha se ha tratado de vincular ciertos comportamientos agresivos al mundo del videojuego no hace falta que haga alusión a ninguno porque ya seguro que vosotros tenéis en mente muchos sobre todo relacionados con los shooters y bueno y nada más lejos de la realidad la inmensa mayoría de personas que jugamos a los videojuegos somos personas normales eh tranquilos y que no no incrementan nuestra violencia ni nuestro estrés justamente ya habéis visto que es al contrario que liberan estrés y que parte de esa violencia que uno pueda tener la puedes descargar perfectamente eh a través de de cualquier tipo de juego en el que puedas encontrar precisamente esa descarga así que desde aquí a todos aquellos que estéis escuchando el podcast y que nunca hayáis jugado a un juego que lo dudo os animo encarecidamente a que lo hagáis porque sus beneficios son muchos muy diversos y que nos proporcionan eh pues todo tipo de de mejoras no le encuentro ninguna pega ni cuando era chaval ni ahora que soy adulto sino justo todo lo contrario y creo que esto es todo chicos sé que este me ha quedado un poquito más más cortito llevamos 42 minutos que yo creo que ya está bastante bien y y nada más daros la enhorabuena si habéis llegado hasta aquí espero no haberos aburrido demasiado que os haya gustado que sobre todo os haya entretenido ponedme en comentarios qué es lo que os parece que ya sabéis que me encanta leeros y responderos y para futuros podcasts pues bueno si queréis que aborde algún tema en especial siempre relacionado con el mundo de los videojuegos no tiene por qué ser Dark Souls sino cualquier otro pues también me lo podéis dejar sin ningún tipo de problema en comentarios o por Twitter o por donde queráis que si bueno pues me siento capacitado para poder desarrollarlo y para poder dar mi opinión lo haré encantado así que nada más chicos esto ha sido todo espero que os haya gustado cuidaros mucho sed buenos y nos vemos en próximos podcasts hasta luego gente un abrazo